Conocida mundialmente como la reina del Tex-Mex Al escenario de Selena Quintanilla Yo me llamo Selena Quintanilla Hasta los labios se parecen Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Ay Cómo me duele Cumbia Sabor si Esa Gua 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 Oh no 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 Uh, dejamos la cantar un poquito Yo creo que cante, pero visualmente está bien Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Muchas gracias Hola linda ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? Bien, ¿de dónde vienes? Vengo de Medellín Ah, bueno... Una pequeña gira que estabas haciendo en Medellín Ah, sí, claro Bueno, ya, mira Me gusta mucho tu personaje Visualmente me parece fantástica Si hay momentos que estabas Hay momentos que realmente eras ella Y me gustan mucho las características de la voz que le pones Físicamente es impresionante Tu boca, tu color de piel No, porque ella era chicana, ¿no? Realmente ella era... Chicana Chicana, me gusta el acento que le pones cuando hablas en español Oye, bien parecida, míjala Muchas gracias Muy parecida Pues a mí me gusta mucho Hoy te digo el sí Muchas gracias Muchas, muchas gracias ¿Quién te llamas? Si entras a la escuela de Yo me llamo Tienes que trabajar más técnica vocal Porque hay unas notas agudas que no son precisas Y Selena tenía eso Tenía eso que era exacta El look es maravilloso Pero la voz es muy aproximada Sí, no, no, no El color lo tiene Pero tiene que trabajar un poco más para seducir Para darle a todo el mundo la ilusión Todos tienen que trabajar Bueno, Selena está aquí No, todo eso No, todo eso Qué reino No, yo me los quito de inmediato Si es necesario No, no Si eso va en contra de tu salud dental Tampoco, pero... No, está bien Mira, a mí me gusta que engola la voz Muy, muy a Selena Quintanilla Lo único que te quiero pedir Porque te voy a dar un gran voto de confianza hoy Es que prepares y estudies mucho tu respiración Y la potencia Porque Selena tenía mucha potencia en la voz ¿Listo? Yo te voy a dar un sí esta noche y voy a dar todo Muchas gracias Muchas gracias Entonces, da la sensación que creemos en ti Pero yo quisiera saber si de verdad Te comprometes a afinar todos esos detallitos Así que te voy a dar mi voto de confianza Pero no verde Quiero volverte a escuchar Y quiero que luches por ese puesto Para entrar a la escuela de Yo me llamo Así que nos vemos pronto ¡Bienvenida! Muchas gracias ¡Gracias! Muy linda ¿Pase? Me siento muy feliz Muy, muy, muy feliz Sin palabras Solo puedo decir Gracias, agradecida Y con toda la intención de mejorar De dar lo mejor de mí Y pues de cumplir a todas las personas Que han confiado en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!